Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor Jesús dijo a sus discípulos, escuchen lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra del reino y no la comprende, viene el maligno y arrebata lo que había sido sembrado en su corazón. Este es el que recibió la semilla al borde del camino. El que la recibe en terreno pedregoso es el hombre que al escuchar la palabra la acepta enseguida con alegría, pero no la deja echar raíces porque es inconstante. En cuanto sobreviene una tribulación o una persecución a causa de la palabra, inmediatamente sucumbe. El que recibe la semilla entre espinas es el hombre que escucha la palabra de Dios, pero las preocupaciones del mundo y la seducción de las riquezas la ahogan y no puede dar fruto. Y el que la recibe en tierra fértil es el hombre que escucha la palabra y la comprende. Este produce fruto, ya sea cien, ya sesenta, ya treinta por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, entonces son muchas cosas, ¿verdad? Las que pueden sacarnos la palabra de Dios, nos pueden robar. Y por eso que aquí se nos está presentando y se nos está diciendo abiertamente cómo es el corazón del hombre. O mejor dicho, se nos presentan las posibilidades para decirnos qué clase de corazón tenemos nosotros. Qué clase de preparación, apertura, ¿verdad? De nuestra vida, de nuestro corazón tenemos nosotros. Y así entonces tenemos que saber que ninguno de nosotros está exento de esta posibilidad. La palabra de Dios, el Evangelio. Y antecoña de todo siempre. Hoy en día sigue mucho más por las redes, por todas partes cuando encontramos peñas de yarañe. y ayer, por todas partes. La palabra de Dios nos llega por todas partes. Nos llega por la televisión satelital, aplicaciones, todas las redes sociales. Nombre, por todas partes, queridos hermanos. No, hoy en día, ahí, en todas partes, remanejada ya entero, remanejada y gatuele, abejo, eso cae. Bueno, entonces atención, queridos amigos. Hoy, la palabra de Dios nos puede llegar por todas partes. Pero, sin embargo, no es simplemente eso. Dejá, ahí, veáte. Sino que aquí, hoy, el Evangelio de Dios, en esta hermosa explicación, porque esta es la segunda parte, ¿verdad? Que tenemos de la parábola del sembrador. Que te va diciendo, aquí viene la explicación. No, por andú y sube, por andú y sube, que la lleva a Jesús, comienza a dar la respuesta a las preguntas que ellos le dan. Épico las dice, explica a mí, ahora, en realidad, es casi como una repetición de lo que nosotros ya hemos escuchado, ya hemos sentido, ¿verdad?, en la presentación directamente, y la que ya hemos leído también en estos días con el Evangelio de San Mateo. Pero le dice directamente, lo que significa la palabra del sembrador. Alguien oye la palabra del reino y no la comprende, viene el maligno y la arrebata, lo que había sido sembrado en su corazón. Así de sencillo. Se le pone en el corazón. Nosotros lo recibimos en nuestro corazón, pero después viene el maligno. Hay muchísimos, ¿verdad?, que vienen y al final de cuentas, de nuevo, nos convencen, entre comillas. Y nos dicen, no, hay vio pea, debio reotaparapicuerin, debio reyapotapea, debio goanga ere, homa e la tupaope, debio goanga ere, henduwa, huma e beyan de yane, eh. Debi goanga, depicón, depicoco anahuive, ¿verdad? O sea, es la palabra que ha sido sembrada, que cae ahí, que vos te estás más o menos, casi, 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 pero indica tu divinidad, depoyáis ese, porque ahí está el maligno. De una o de otra manera, entonces las influencias hacen que no llegues a aferrarte, a tomar, a entusiasmarte con la palabra de Dios. Upea la famosa, upea pere, osiripaiteoine, osiripaiteoine, el primer elemento aquí que presenta el Evangelio de San Mateo. Este es el primer elemento. Esta es la primera manera de decirnos cómo la palabra de Dios se pierde, se pierde totalmente. Porque después te dice, bien el maligno arrebata lo que había sido sembrado en su corazón. Este es el que recibió la semilla al borde del camino, al borde del camino. Después enseguida continúa, ¿verdad? El que recibe en este reino pedregoso, es el hombre que al escuchar la palabra, la acepta enseguida con la alegría, pero no la deja echar raíces. No echa raíces. ¿Por qué? Porque es inconstante. Y en cuanto sobreviene una tribulación o persecución a causa de la palabra, inmediatamente sucumbe. Inconstancia. Inconstancia. Y eso nos pasa mucho también a nosotros. Yo he conocido, claro, como sacerdote, ahora 29 años de sacerdocio. Y ahí uno se da cuenta y dice, Señor mío y Dios mío, verdaderamente, ¿verdad? Porque uno escuchando las experiencias, uno así va creciendo. Escuchando tantas experiencias de tantas personas, hablando, conociendo el camino espiritual que cada uno de nosotros hacemos. Y entonces hay mucha inconstancia, muchos que se entusiasman, muchos que dicen, sí, Señor, yo estoy aquí. Voy a hacer una dirección espiritual, voy a hacer una confesión, sí, Señor. Pero opinión de inconstante. Y ahí hay que ponerlo ayer. Y ahí hay que ponerlo ayer por un tiempo, y ahí hay que ponerlo ayer. Y ahí hay que ponerlo ayer, y ahí hay que ponerlo ayer, y ahí hay que ponerlo ayer. Pero después, queridos hermanos, lo más difícil es la constancia, el mantener, el hacer que las cosas continúen y se mantengan. Eso es lo más difícil siempre. Y ahí está la inconstancia, ¿verdad? Después dice, viene una tribulación, y evidentemente que sucumbimos. ¿Por qué? Porque no estamos, no estamos preparados. El tercero, sin embargo, dice, este es el que recibe entre espinas. Pero, aquí nos dice que escucha muy bien la palabra de Dios, que lindo, todo maravilla, pero hoy hay otro problema. Las preocupaciones del mundo, la seducción de las riquezas, es lo que nos ahoga. Preocupaciones del mundo y la seducción de la riqueza. Ya sabe, plata, la fue cuel, ya popea, ya poamogra. Entonces nos quedamos detrás de estas cosas, queridos hermanos. Pero por último, por lo menos, aquí nos anima un poco. El que recibe en tierra fértil es el hombre que escucha la palabra y la comprende, produce frutos. Cien sesenta o treinta. Eso también quiere decir de acuerdo a nuestras cualidades, ¿verdad? De acuerdo a nuestro compromiso. Así que, si yo quiero decir, Cualquiera de las cuatro características del terreno, tenemos toditos, ¿entiendes? No es que yo soy solamente la cuarta, ¿verdad? Que recibe y que le... No, muchas veces, arecuélase preocupación, cuera. Arecuélase afán de dinero o lo que sea. Ajá, pepea, tú ya, dereza raime de lo esencial y lo fundamental. O si no, soy testarudo. Estoy con la cabeza dura. Nada en tu sed. Entonces no profundizo, no he hecho raíces porque no llego a entender, a comprender lo que el Señor me está diciendo. Estoy haciendo con ciertas pruebas en la vida, ¿verdad? Ya no, acá está yo. O si no, si el otro somos súper, 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 luego estamos muy, 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 todo a flote. Muy superficiales, muy superficiales. No hay que ir a decir, pues, entonces, piensa. Yemos a la vida, yendo a la vida, yendo a la vida, yendo a la vida, yendo a la vida. Entonces, queridos hermanos, pidamos esta gracia al Señor. Que podamos primero reconocer qué clase de terreno somos. Y sobre todo, pidamos que esa palabra de Dios pueda fecundar. Y de acuerdo a nuestras actitudes y características, podamos producir 100, 60 o 30%. Que así sea. Que así sea.